¡Oh! ¡A todos los chequen! ¡Un novio de FIFA 23! Yo te ando en pantalla, vengo a traeros algo interesante. Y es que bueno, como habéis visto en el título, cuidado, peligro en FIFA 23. Y diréis, este tío está loco. Pues sí, lo estoy, pero no tiene que ver con eso. Y es que ha salido algo nuevo, que bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar Leo Messi Futi. Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés. Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales. Seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activo estoy últimamente. Dicho esto, vamos con lo nuevo que quiero enseñaros, ¿vale? Aunque también tengo que comentaros que ya he subido al canal el nuevo SBC de Player Peak 93 o más, de Metamorfo o Futi, ¿vale? Hay mucha gente que todavía no le ha tocado ni un solo Futi en sobres, así que es un SBC muy interesante para que podáis conseguir vuestro primer Futi. Yo era uno de ellos, de los que todavía no había paqueado ni un solo Futi y ya por fin tengo un Futi. Así que si queréis ver cuál me ha tocado, pasaros por el vídeo. Deciros también que he subido al canal ya el nuevo SBC de Lucas Podolsky Futis Premium, ¿vale? SBC también bastante interesante, así que pasaros también para ver ese Lucas Podolsky Futis Premium. Si de verdad merece la pena, la solución más barata, qué estilo de química meterle, la posición para usarlo, cómo darle química, que también es algo bastante interesante, y todo sobre un SBC de Podolsky. Así que bueno, antes de empezar con lo que vengo a traeros hoy, voy a hacerme un pick, ¿vale? Me lo he estado preparando mientras hacía la intro y nos abrimos un Player Pick por aquí y a ver si nos tocara algo interesante, ¿vale? Así que venga, ponemos por aquí jugadores de oro común. Me acabo de hacer la mejora de plata Premium para poder hacerlo. Así que venga, entregamos por aquí y vamos a abrirlo, el pick, a ver si nos tocara Messi Futis, por ejemplo. O bueno, Messi Futis, Messi Futis, no me ha tocado, la verdad. Bueno, vamos con lo nuevo de hoy. ¿Por qué peligro en FIFA 23? Os vais a reír de mí probablemente, pero si entramos a objetivos, tenemos un nuevo jugador en objetivos, un Futis Premium que se llama Danger. ¿Qué significa Danger en inglés? Peligro. ¿Qué pasa? A ver, es un poco, el título es un poco meme, ¿vale? ¿Qué pasa con Danger? Vale, os explico. Últimamente están sacando cartas que el nombre tiene algo que ver con la carta, ¿vale? Es decir, sacaron a Gary Lynx, a Gift, perdón, Gift Lynx hace poco, que se llamaba Gift. Gift era regalar, era una carta que regalaban. Lynx, pues bueno, era un metamorfo Premium, así que era fácil de linkear. Bueno, están sacando cartas así. La semana pasada sacaron un jugador que se llamaba Ferrari, ¿vale? Y tenía 99 de ritmo, obviamente, por los coches Ferrari, pues tenía 99 de ritmo. Y hoy han sacado a Danger, peligro, ¿vale? No es casualidad, lo están haciendo a posta, están sacando cartas de estas, ¿vale? Y bueno, nos dan experiencia por hacerlo, ahora veremos cómo se hace. Pero pensamos, si se llama Danger, peligro, ¿qué puede tener, vale? ¿Qué es peligroso en el fútbol, vale? ¿Qué podemos pensar que sea peligroso en el fútbol? Pues bueno, la agresividad, ¿no? ¿Qué es peligroso en el fútbol? Lesionarte. ¿Y cómo te lesionas? Pues si te entra un rival agresivo, pues no. Pues la agresividad es algo peligroso. Entonces este jugador, en estadísticas, tiene 97 en físico y casualmente 99 en fuerza y 99 en agresividad. Danger, peligroso, 99 en agresividad. De ahí viene el chiste que ha hecho la sports, ¿vale? Están haciendo muchas cosas de estas últimamente y el de hoy es Danger. Por eso el título del vídeo. Así que bueno, vamos a ver la carta y vamos a ver cómo se hace. Bradley, bueno, Bradley, francés, tiene un nombre inglés, no sé bien cómo se pronunciará, Bradley Danger, ¿vale? Y bueno, pues a día de hoy tiene 25 años, 1,82m de altura, normal en ataque, normal en defensa, diestro, 3 de skills y 5 de pierna mala. Ese 3 de skills me chirría mucho para un jugador en agosto, pero bueno, 5 en pierna mala está bien. Rasgos, no tiene nada. En detalles, bueno, sale de MCD, aunque también se puede cambiar a MC. Juegan el Rodez AF, que es un equipo de la segunda división de Francia, ¿vale? Está la Ligue 1, pues la Ligue 2, que es 2 en francés, la Ligue 2, sería la liga en la que juega este hombre, ¿vale? Nacionalidad francés, por ahí se puede librar para la química, aunque como es un footage premium tiene ya la química de por sí. Y nada, pues esta sería la carta de Danger y las estadísticas, 90 ritmo con 90-90, 99 potencia de tiro, algo también peligroso, la potencia. Así que como veis, todo lo que tiene que ver con potencia tiene 99, ¿vale? 99 en potencia de tiro, 99 en robo, 99 en entradas, 99 fuerza y 99 agresividad. De ahí el chiste, ¿vale? Que bueno, chiste, repito. 88 en pase con 91 visión, 94 pase corto, 90 regate con 93 en anticipación, 93 control de balón, 96 con postura, 93 en defensa, como he dicho, con 99 robo, 99 entrada y 97 en físico con 96 alto y 99 fuerza, 99 agresividad. Así que nada, esta sería la carta de Danger, tiene, bueno, 300 puntos de experiencia nos dan por hacerlo, no está mal. Este primer objetivo de los 300 puntos nos da un sobre con 2 jugadores también. Y bueno, hay que marcar 6 goles con jugadores que tengan al menos 80 de físico, muy fácil. Después, asistir en 3 goles con centros, muy fácil también. Marcar y asistir en 3 partidos distintos con jugadores franceses, también muy fácil. Y ganar 6 partidos teniendo al menos 3 franceses en el once inicial. Es muy sencillo de hacer este Danger, tampoco es una carta muy llamativa, muy competitiva, pero la han sacado por la broma. Así que bueno, ponedme en los comentarios si lo vais a hacer o no, dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.